Nos dimos a la tarea de jugar Stellar Blade con una sola mano. El día de hoy decidimos subirnos a un trend que está pasando mucho en redes sociales y es sobre Stellar Blade que comentan si es posible jugarlo con una sola mano. No sabemos realmente a qué se refieren, pero el día de hoy vamos a comprobar si es posible hacer este reto. Pues yo tampoco sé por qué quieren jugar ese juego en específico con una sola mano, pero pues para eso encontramos en internet este pequeño editamento que le puedes poner a tu control del Play 5 que te permite jugarlo con una sola mano, que realmente pues es para personas con discapacidad, pero pues el que quiera jugar Stellar Blade con una sola mano ya puede hacerlo. Este editamento fue diseñado por Akaki, que pueden encontrar su link en la descripción y ustedes lo pueden imprimir también en casita. Es importante mencionar que para cuando estamos grabando este video el juego aún no ha salido, así que vamos a jugar la demo contra el boss, el boss challenge. Pero pues vamos a darle un poquito de sabor a esto porque aparte de que solo vamos a jugar con una sola mano, también vamos a hacer el reto de no curarse durante todo el combate. Y bueno, gente, ya estamos aquí listos. Vamos a ver, ya que pusimos una toma especial aquí para mis manos. Toma manual. Toma manual. No sé cómo va. Ah, mira ya. ¿Sí ve? Ok, ok. Con ti, güey. Confío en tus habilidades con una mano. No te río. No. Primera derrota del día. Vamos a ver. Está bien, está bien. ¿Cuántas veces crees que lo vayas a intentar? Hay que poner un contador, ¿no? ¿Cuántas veces te moriste? Sí, yo creo que unas... Fácil, unas 20 veces. ¿Unas 20 veces? Unas 20 veces. Vamos a contarlo, es cierto. Afortunadamente el juego tiene lock-up. ¿Puedes loquearlo? Porque si no, no podría estar jugando esto. Sí, no, no se podría, güey. Nada más porque tiene para loquear. Sí estoy jugando, sí puedo jugarlo. Pero si no, güey, todavía tendría que preocuparme por la cámara, güey. Por cierto, ahorita no están viendo, pero Ángel tiene la otra mano abajo de la mesa. ¿Quién sabe qué está haciendo? Pues no sé qué está haciendo ahí abajo de la mesa, pero... ¿Ya le bajaste un chingo? ¡Ah, la madre! Está bien, está bien, ya. Cada vez vas un poquito más. Pero si no... Mira, el chiste es que no me pegué tanto al principio. Ahorita la regué, me pegó mucho al principio. Vamos a ver. Ya más o menos para la mitad, sí te agarraste vergazos muy bien, güey. Sí, sí, sí. Oigan, y para los que no lo han jugado, sí está cabrón el juego, ¿no? Creen que está muy fácil. Sí, sí, sí. Entonces, con una mano y sin curarte. Acaba de destacar que no puedo hacer... No puedo correr. Ah, sí, sí, tú tampoco puedes correr. Híjole, no, ya valió madre, güey. Le jugó el valiente. Que de repente sí le bajas un chingo. Ese es el pedo, el que no lo ha jugado. Es que si te cubres, sí te baja vida. Bien poquito. Sí. Tienes que parrearlo. La única forma en la que no te baje nada de vida... Ándale, ándale. La colilla. Ajá, perro, míralo. Míralo. Hijo de su pinche, güey. Ahí vas, ahí vas, ahí vas, ahí vas. Le voy a jugar el valiente. Dale, güey, chingue a su madre. Qué viejo. ¡No! Otra vez me dejó igual. Le dejé igual con la misma vida, ¿no? Sí, sí, más o menos. Ya te mató. No brilló. Debe de brillar azul. Me empinó. Me empinó. Chale. ¡No, hombre! ¡No, hombre! Me entran todos los pergas. ¿Qué pasó? Ya llegamos a la mitad. Ahí es cuando me pongo nervioso. Ahí es donde sale todo mal. Sí. Ya, chingado. Pinche risco en la cabeza. Ahí se enoja. Mira. Sí, tiene como una furia que es cuando empieza a hacer más daño, güey. Se enoja. ¡Ay, me pego dos veces! ¡No, güey! ¡Ya te vas a morir! Ya. ¡Oh, pinche daño! ¡Manazo! Tiene el manacillo. Ok, ok. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Todo chido? No, todo bien, todo bien. ¿Una servilleta o algo para limpiarte? ¿Todo bien? No, todo bien. Todo bien, todo bien. ¿Todo bien no acabas? Ok. No. ¡Chingado! ¡Chingado! ¡No, hombre, güey! Le estoy jugando más al valiente, ¿eh? Podría jugar más cuidadoso. Relájate primero. Sobres ahí, en la cola. Sobres, perro. ¡Ay, güey! ¡Ya lo corralaste, güey! Concéntrate, concéntrate. ¡Eso, perro! ¡Eso! No le veas el trasero a la monita, güey. Tú concéntrate en el mono. En el malo. Ya se enojó, ya se enojó. ¡Ah, no! ¡No! ¡No! ¡Ay, güey! Ahí está. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Híjole! Le logré todos los parries. Le bajaron un vergo, vida. Ahí está. ¡Güey! ¡Amero, güey! Esta puede ser, esta puede ser, güey. ¡Híjole, chido! ¿Ya te lo chingaste, no? No, no le baja tanto, no le baja tanto, sí. ¡Oh, la verga! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Me da miedo! ¡No sea culo! ¡No, cuidado! ¡Ay, güey! ¡Acercate! ¡Ah, chícate! ¡Chícate! ¡Ay, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey, no, güey! ¡No, tranqui, tranqui, güey! ¡Chícate! Otra vez esa madre, no me va a hacer todo para atrás, todo para atrás. ¡Ah, güey, ah, güey! ¡Oh, no! ¡Chingado, güey! ¡Soy un idiota, güey! Estás bien cerca, güey, bien cerca, no mames. Estabas como unos tres golpes, ¿eh? Los pinchos nervios me chingaron, güey. No, pero ya ando bien calado. Y ahora sí ando bien calado, ahora sí. ¡Ay, güey! ¡Hijo chingado, güey! ¡Yach murió! ¡Qué coraje que lleve a ganar, güey! Ahorita vuelve a pasar, no hay pedo. ¡No! ¡No! Si le haces otro de esos, güey, esto no es fácil. Sí, 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 uno más de esos. Sí, te lo chingas. Otra vez esa madre, no me va a hacer para atrás. Dale, descansa, descansa, güey. ¡Oh, güey! Metió un ataque más, güey. Es que no... Me entra el miedo, güey. Sí, te entra el nervio. Mira, cuando le hago unos azules, le quito un putito de los amarillos. Mira. Ya. Ahí está. Ahí está. O sea, cuenta como parry. Sí, cuenta como par. Párate, párate. Qué amable por esperarme, amigo. Sécate, sécate. ¡Ale, ole, ole! ¡Ale, ole, ole! ¡Uh, buena, buena! Ahí viene el belgazo. ¡No! ¡Ay, no! ¡Sí la piqué! ¡Ah! ¡Ah, me hizo otra vez! Bueno, no te pegó ninguna de las dos veces. No, no me pegó, güey. Qué raro. ¿Cómo lo hiciste? Puro. Pura chiripa, güey. Pura chiripiorca. Quitamos uno más. Vas bien, vas bien. ¡Eso, eso! ¡A huevo! Descansa, descansa. Y traete el Skull, pinche desgraciado. ¡Pinche perro! Le bajaste más poquito, de hecho. ¡Esa madre! ¡Ándale, cabrón! ¡Eso, a huevo! ¡Ándale, cabrón! ¡Ahí vas, güey! ¡Ahí vas! ¡Ah, verga, güey! Tranqui, güey, tranqui. Me estoy poniendo nervioso. ¡No! ¡Se logró, chingón, güey! ¡Ay, yo vengo la falla! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Se murió! ¡A huevo! ¡Se logró! ¡Se logró! ¡Se logró! ¡De corazóncito, güey! ¡Lo logramos, chicos! ¡Woo! Y bueno, chicos, lo lo logramos. Fue todo un reto. La verdad es que estuvo muy complicado, pero se logró. ¡Qué genial que existan ese tipo de dispositivos para la gente que tenga discapacidades! Jugamos Stellar Blade con una sola mano y sin poder curarse, que fue muy retador. Si te gustó este video, no olvides darle like y de una vez suscríbete a este canal. Subimos contenido todas las semanas, unos podcasts bien chidos, que de hecho hablamos de Stellar Blade en el último que subimos. Así que, pues de una vez pon también un comentario. Y nos puedes seguir en redes, que vamos a dejar aquí en los comentarios. En todos lados estamos como GeekasBG. Y muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo.